Quisiera compadre Para los radiadores de Monterrey Y vamos a cantar y a bailar Quisiera establecer dos diferencias Ser tu sonrisa la voz de tu silencio El que en las noches te lleve de alegría Aquel que cierre con caricias nuevas Todas tus heridas Quisiera echar el acrén del viento Y ser el viento que guíe tu camino Sin rumbo pico desafiando al destino Y navegar en el mar de tu cuerpo Día tras día A ver vamos a cantar Puebla dice Eso Cerrado de tu tiempo amor eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor eso quisiera Y que un día te llene de mi Oye como canta Dice Ser tu sombra de noche la luz eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor eso quisiera Y que tu sueñes solo conmigo eso quisiera 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 Yestos con mucho Mucho corazón El como loco papá Oye La de un mujer con cariño Sabroso Quisiera Establecer tus diferencias, ser tu sonrisa La voz de tu silencio En que en las noches te lleven de alegría Aquel que cierre con caricias nuevas Todas tus heridas quisiera Echarle la cleca el viento y seré el viento Que llegue tu camino Sin rumbo fijo, desafiando al destino Y navegar en el mar de tu cuerpo Día tras día A ver, vamos a cantar fue la que se escucha, dice Eso Ser la luz de tu tiempo, amor Eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor Eso quisiera Y que un día te llene de mí Así es Ser tus sombras de noche, la luz, eso quisiera Y que llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Y que tú sueñes solo conmigo, eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera yo de ti Eso quisiera mi vida Eso quisiera yo de ti Eso quisiera mi vida Los ojos se menúen